Muchas veces cuando Carlos, Carlos y yo hemos hablado mucho de coplas y de canción y de los decires cantados de nuestra tierra y siempre hemos hablado de la ida y de la vuelta tantas veces somos circulares, ¿verdad? en la vida vamos y volvemos, no dejamos de ir y no dejamos de volver si el flamenco va y vuelve hay coplas que han salido de la boca de Carlos como coplas pero que luego han vuelto como fados y esta vez yo creo que lo mejor es que nosotros estemos en medio de ese torbellino de sensaciones que se llama María la portuguesa por primera vez en la historia de sus carreras y en la historia de nuestras vidas Amalia Rodríguez y Carlos Cano juntos en un escenario yo me voy, gracias Amalia Rodríguez y Carlos Cano juntos en un escenario la canta María al querer de un andaluz María es la alegría y es la agonía que tiene el sur Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor Y entre palma y fandango la fue enredando le trastornó el corazón Y en las playas y en las islas se perdieron los dos Donde rompen las olas un beso su boca y se entregó Ay, María de Portuguesa Desde allí a monte hasta faro, siete faros por la taberna Donde bebe viño amargo porque canta con tristeza Porque esos ojos cerrados por un amor desgraciado Por eso cantan, por eso penan Fado, porque me faltan sus ojos Fado, me faltan su boca Fado, porque se fue por el río Fado, porque se fue por la sombra Dicen que fue un tiquillero y un marinero Y una noche en los barcos del contrabando al angustino se fue Y una noche en el río un disparo sonó Y de acá el sufrimiento nació el aliento de esta canción Lascendor de este alma Ay, María de Portuguesa Desde allí a monte hasta faro, este faldo por la taberna Cuando el bebé vino amargo, porque canta con tristeza Porque sus ojos cerrados, por un querer desgraciado Por eso cuela, por eso canta Padre, porque me faltan sus ojos Padre, porque me faltan su boca Padre, porque me fue por la arena Padre, porque se fue por la sombra Gracias